¿Qué tal? Muy buenas tardes. En estas últimas horas los grandes protagonistas han vuelto a ser las nevadas y el frío. Nevadas que han caído en cotas bajas en puntos del norte de la península, sobre todo en el interior del País Vasco. Y también hemos tenido aludes en zonas de montaña, así que tener mucha precaución en esas zonas donde estos días hemos tenido acumulaciones tan importantes. Las nevadas van a ir a menos, ya en nuestra comunidad prácticamente no nieva, solo en zonas del extremo norte y de forma débil. Y en cuanto al frío, el otro gran protagonista, hemos tenido otra vez temperaturas muy bajas, 13 grados bajo cero en el puerto del Pico, en Ávila. Y en el aeropuerto de Salamanca hemos bajado hasta los 9 grados bajo cero. Además, en todas las capitales de provincia hemos estado esta mañana al amanecer por debajo de esos 5 o 6 grados bajo cero. Por eso, precisamente nos mandaban esta foto desde Tejerina, en León, con estos chupiteles que nos ilustran perfectamente esas bajas temperaturas. Y es que seguimos con esa borrasca en Italia, que gira en sentido contrario a las agujas del reloj, ese anticiclón sobre las Islas Británicas, que sí que gira en sentido horario, por lo tanto generan este pasillo de viento que llega desde latitudes polares desde el norte de Europa y arrastra precisamente este aire frío que va llegando lila y morado, que en el norte de España sigue dejando temperaturas muy, muy bajas. Estamos en valores entre 3 y 7 grados por debajo de lo normal para la época del año. Vamos con los símbolos, con los mapas de los símbolos, que es como mejor lo entendemos. Hoy vamos a tener cielos mucho más despejados, con algunas nubes que pueden dejar todavía algunas nevadas en zonas de montaña del norte, pero van a ir claramente a menos y terminarán desapareciendo. Cuando no tendremos demasiado viento, pero eso sí, vamos a tener frío. Temperaturas que como mucho van a alcanzar 5 o 6 grados, pero es que por ejemplo en Segovia se van a quedar con máximas, esa es la temperatura más alta de todo el día, de un grado positivo, por lo tanto van a estar casi toda la jornada por debajo de los 0 grados. Vamos con el día de mañana. Y es que en España vamos a tener esa entrada de esa borrasca que va a llegar por el Golfo de Cádiz, y deja algunas precipitaciones en Canarias y también en la mitad sur, según vaya avanzando la jornada. Algo también de precipitación en el extremo norte, por ese viento que allí llega todavía cargado de humedad, y tiempo más estable en el resto, tanto en el Mediterráneo como en el interior de la mitad norte. Además, temperaturas que siguen siendo bastante bajas por la mañana. Vamos a volver a tener heladas intensas en el interior de la península. Vamos a acercarnos a nuestra comunidad, a Castilla y León. Mañana amanecemos con algunas nieblas en los sitios más habituales, en la meseta, en puntos de tierra de campos, en el norte de Zamora, de Valladolid, sur de Palencia, también en Burgos. Mientras que en zonas un poco más elevadas tenemos cielos más despejados, pero seguimos con mucho frío. Vemos otra vez cómo nos quedamos por debajo de los 4, 5, 6 grados bajo cero en toda la comunidad, alcanzando por ejemplo los 8 grados bajo cero en Segovia. Vamos con el mapa para la tarde, y es que ya van llegando algunas nubes, la parte delantera de ese frente, todavía no tenemos precipitaciones, pero eso sí, tenemos intervalos de nubes y claros. En los lugares donde las nieblas sean más persistentes, el día va a quedar un poquito más gris. Temperaturas máximas, otra vez, como mucho 4, 5, 6 grados, por debajo de los 2 grados positivos durante todo el día. En la capital segoviana, en los lugares altos, Sanabria, Cordillera Cantábrica, vamos a tener cielos mucho más despejados. Precisamente vamos con el repaso provincial, empezamos con León, donde tendremos, como decíamos, algunas nieblas matinales en zonas de la meseta, que por la tarde, durante la mañana y a finales de la mañana, se irán levantando en el resto, cielos más despejados. Temperaturas también que siguen siendo bajas, destacamos esas mínimas en zonas de la Cordillera Cantábrica, con hasta 9 grados bajo cero. Vamos con Zamora, donde también tendremos algunas nieblas a primeras horas de la mañana, les pedimos precaución al volante porque pueden dificultar en algún punto bajo la visibilidad, por lo tanto, mucho cuidado, se van a ir deshaciendo y vamos a tener por la tarde cielos más despejados. Eso sí, temperaturas que siguen siendo bajas, 6 grados bajo cero, en Sanabria, 5 en la capital del Duero, donde por la tarde, como mucho, suben hasta los 6. Vamos con Salamanca, donde tendremos también esa nubosidad por la tarde que va llegando desde el sur, a zonas de la Sierra de Béjar, en el resto cielos despejados y también con temperaturas bajas, muy parecidas a las de hoy, por la mañana al amanecer, 4, 5, 6 grados bajo cero y por la tarde, como mucho, subimos hasta los 6, 7, 8 grados, como mucho. Las temperaturas más altas de todo el día que en estas alturas del año se dan a eso de las 3 de la tarde. En Palencia tendremos también algunas nieblas en las zonas más habituales, en la mitad sur, en puntos de tierra de campo, cielos más despejados, cuanto más hacia el norte y temperaturas también que siguen siendo bajas incluso para la época del año, aunque estemos en invierno, alcanzamos los 9 grados bajo cero en el norte de Palencia. Mañana, de hecho, las temperaturas mínimas en puntos del extremo norte de Castileón van a bajar todavía un poco más con respecto a las de estos días. Algunas nieblas también en el norte de Valladolid, después se deshacen, en el resto cielos despejados y también mucho frío, por lo tanto, precaución también con las heladas en carretera, sobre todo en puntos de Torresillas, de Medina del Campo, en la A6, donde hay mucho flujo de tráfico. Tendremos también nubes en aumento en cara sur del sistema central y las montañas de Ávila, también en el Valle del Tietar. No llegan esas nubes a la meseta, pero sí que irán creciendo durante la segunda mitad del día, la parte delantera de ese frente del que hablábamos antes, y las temperaturas también siguen siendo bastante bajas. En Burgos, tras varios días con precipitaciones en el norte, mañana parece que van a menos, no se esperan esas precipitaciones, vamos a tener tiempo más estable. De hecho, allí tendremos cielos un poquito más despejados, con algunas nieblas todavía en el oeste y en el sur, que se irán deshaciendo, aunque por la tarde, aunque se levanten, puede quedar allí una jornada un poquito gris. Temperaturas que también siguen siendo muy bajas, destacamos esos 8 grados bajo cero en puntos del sistema ibérico al este de Burgos. También algunas nieblas a primeras horas en algunas zonas de Soria, en general van a levantarse rápidamente durante el día, ya esperamos cielos un poco más despejados. Valores mínimos muy bajos en Soria capital, pueden bajar a primeras horas hasta los 7 grados bajo cero. Vamos con Segovia, donde mañana también esperamos temperaturas muy bajas, algunos bancos de niebla en puntos de la meseta, y por la tarde van llegando nubes desde el sur. Como decíamos, 7 grados bajo cero, por ejemplo, en Cuellar, 8 bajo cero en la capital segoviana, y en Guadarrama podríamos alcanzar los 9 grados bajo cero. Vamos con días posteriores, y es que el jueves va a llegar ya a ese frente desde el sur, va a ir dejando precipitaciones, y obviamente, como tenemos estas temperaturas tan bajas, y este aire frío en altura, la cota también va a mantenerse baja, y con esas precipitaciones, por lo tanto, irían creciendo y serían prácticamente en todos los puntos de la meseta, en forma de nieve. Otra vez, los modelos pronostican 9 grados bajo cero en Segovia, también 5 o 6 bajo cero en prácticamente toda la comunidad. Las precipitaciones seguirían el viernes, llegando desde el sur, y obviamente también con esas temperaturas tan bajas, seguirían siendo en forma sólida. Por lo tanto, sobre todo, vamos a ver cómo el frente va haciendo este movimiento, de sur a norte, y afecta prácticamente a todo el sistema central, y a la parte este de Castilla y León, mientras que en el oeste se mantienen un poquito al margen. El sábado, ese frente sigue avanzando, y ya deja prácticamente nieve en todos los puntos de Castilla y León, todavía hay cierta incertidumbre, así que iremos matizándoles el pronóstico de cara a las próximas horas, porque cualquier movimiento de esa borrasca puede cambiar, como decíamos, ese pronóstico. Como siempre, les recordamos que pueden enviarnos sus fotografías, vía Twitter o también a nuestra dirección de correo electrónico. Y empezamos hoy con esos grandes protagonistas de los últimos días, con las nevadas que cayeron en Belilla del río Carrión, al norte de Palencia, una foto que nos manda un colaborador habitual y amigo de la sección, Jesús Ángel Pérez. Seguimos con más imágenes de nieve, en este caso nos las manda Roberto Mayado, desde Sanabria, en Zamora, donde podemos ver la laguna de los peces. Seguimos también con esta imagen que ilustra perfectamente el frío que hemos pasado desde el Golmayo, en Soria, o Laya Ortega nos mandaba a esta piscina completamente congelada. Y para terminar, nos despedimos con este bonito atardecer que nos manda Florencio Cano, desde Curiel de Duero, en Valladolid. Nada más, les deseamos una feliz tarde, que va a ser todavía más fría, y que vamos a tener, eso sí, ausencia de nevadas, van a menos en el norte, pero nos espera prácticamente toda esta semana mucho frío y temperaturas muy, muy bajas. Nos vemos esta noche.